Ay, ay, ay... Va, habla. No quiero. Di algo. Algo. Va, saluda. Bienvenidos, Silence. Bienvenidos, Dolce. Bienvenidos. Gracias, obrigado, Silence. Ven aquí a la cámara, ven. Ya estoy en la cámara. Que no te come. Un momento. Ahí está. Bienvenidos, Silence, al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Ayer dije que si superamos los 2.000 likes iba a traer a mi novia, ¿vale? A mi novia al canal a jugar, bueno, a enseñarle a jugar a Dragon Ball Xenoverse 2. Mi novia, Xenoverse 2. Xenoverse 2, mi novia. ¿Cuántos likes pedimos ayer? 2.000. Pero, a la cámara, a la gente, 2.000. 2.000 likes. Ayer pedimos 2.000 likes y hemos conseguido 3.000 y pico, con lo cual realmente es genial. Y además tenemos una noticia. ¿Dónde estaremos esta noche? En Fortnite. ¿Pero en dónde? En Twitch. Perfecto. Jugando al Fortnite, completando los desafíos para conseguir el pase gratis de la temporada 8. Ya está. Perfecto. Toma asiento porque te vas a reír en este vídeo. Dale un buen like al vídeo y comenzamos enseñando a mi novia a jugar a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, lo primero que vamos a hacer es irnos al... Bueno, ella está escuchando el videojuego. Yo no, obviamente. Y lo que vamos a hacer es irnos al modo, básicamente, de un jugador, ¿vale? No le voy a enseñar las técnicas de mi personaje, sino que se va a coger el personaje que ella quiera, ¿vale? ¿Te parece bien? El personaje que ella quiera y yo el que yo quiera. Y le voy a enseñar, básicamente, a moverse y luego vamos a hacer un combate. Porque, obviamente, mi novia no ha jugado nunca al Dragon Ball Xenoverse, a no ser que hayas jugado... No tengo ni idea. Vale, no tiene ni idea. Y ya es más de Shooters, de Fortnite, de Call of Duty... Hemos jugado al Apex en Twitch, solemos jugar bastante, con lo cual al Xenoverse, pues no tiene ni idea. Y ahí está la gracia, ¿vale? Que la voy a intentar enseñar y probablemente me pete una arteria. Así que nos vamos a ir a combates offline, ¿vale? Y a un combate en modo local. Tengo dos mandos, tengo el mando de la Playstation, que va a utilizar ella, y mi mando, que es el que voy a utilizar yo, si le doy al botón... Si lo chufas. Está chufado. Buenos días. ¡Ah, me han de pichado, eh! No. Pero vamos a ver. Jugador, a ver, selecciona. ¿Puedes? No. Jugador, dos, pulsa, opción. No, se me ha ido a cuenta el mando. Se va muy bien. ¡Oy, oy, 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 oy! Vale. Eh, muévete. Vale, puedes moverte, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué? Pues ahora a mí no me... Selecciona el personaje que quieras. Ah, sí, pues sé. ¿Cuál es el mejor? Elige. Tienes un montón de personajes para elegir. Tienes a Goku, Goku Super Saiyan Blue... Hombre, pero tienes más. ¡Este! ¡Este! Me ha gustado este. Pues este. Conecta el mando inalámbrico 2 y pulsa Options. Pulsa, eh, círculo en el mando inalámbrico 1 para volver atrás. Ah, ¿y esto cómo se hacía? Ah, puto ver. Usuario nuevo como invitado. Vale, va, este. No iniciar sesión. ¿Con el smartphone, boli? Ya está, Options. Vale, perfecto. Yo voy a seleccionar... Como tú te has seleccionado ese, tenías más aquí. A Jiren, a Gobeta de la película de Dragon Ball Super. Me ha sonado. ¿Eh? Me ha sonado algo. Me ha sonado, no ha sonado, no ha sonado. Aquí ha sonado algo. Ah, bueno, porque me he cogido un personaje. ¿A quién me puedo coger yo? ¿A qué sé? Me voy a coger a Krilin. Me voy a coger a Krilin. Vale. ¿Y me lo voy a coger? En modo mongolo. ¿Vale? En mapa, yo quiero jugar en torneo de poder. Sí. Confirma, tú eres la primera. Y vamos a enseñar los golpes básicos, ¿vale? Los golpes básicos. Lo vamos a enseñar y después ella va a hacer un combate contra mí. Si os gusta este tipo de vídeos, podéis darle un buen like. ¿Qué cojones? Vale, a ver. Yo estoy así, vale. Sí, estás ahí, vale. Esto va a saltar. Vale. Aquí no se puede seleccionar personaje, ¿no? No, vale, perfecto. Están seleccionados. Bien, para desplegar el menú normal de habilidades es este, el R2. En el R2 tienes habilidades como la transmisión, dale, mantén pulsado, como la transmisión que la puedes utilizar, dale al círculo, ¿vale? Para ponerte detrás mía, es como un sistema de defensa, pero todas esas habilidades consumen ki. ¿Cómo se consigue el ki? Tenemos dos personajes que no pueden cargar ki. Así que se consigue el ki pegando. Luego tienes, desbloquea, el Kamehameha explosivo, que es un Kamehameha que explota cuando lo tiras, y el destello de choque chuperdios. Eso se hace con el triángulo. El destello de choque, si le das al triángulo cerca de mí, me metes un cuñazo en la mandíbula y me la descolocas, ¿vale? Y luego tenemos la onda de ki cargada, que también lanza varias, eh, varios, eh, digamos, varias ondas de ki. Luego, para moverte por el mapa, si mantienes pulsado el L2, empiezas a volar, ¿vale? Y si mantienes pulsado el X, vuelas hacia arriba. Mantén pulsado el L2, no lo sueltes. Vuelas, ¿vale? Hacia donde quieras. Y si mantienes pulsado el L2, vuelas, si le das al X, vuelas hacia arriba. Bueno, ¿qué quieres es bajar hacia abajo? Pinchas el joystick. Perfecto, pinchas el joystick y ya estaría. Vale, más cosas. Eh, tienes una barra de resistencia. ¿Qué? Si yo te estoy pegando. Te voy a pegar dos golpes. Tú dale al X cuando te esté pegando. ¿Ves? Te transportas detrás, pero te consume dos barras. Bien, para moverte hacia los laterales y esquivar las cosas, así como estoy haciendo yo, lo que tienes que hacer es, eh, tener el... Perfecto. Darle todo el rato a la X y al L2 y hacia un lateral en el joystick. ¿Cómo? Mira. Tengo un lateral. Espera. ¿Ves? Esto te va a costar conseguirlo. ¿Pero qué tienes que dejar pulsado? ¿Todo el rato en el L2? No, el L2 con el X a la vez y hacia un lateral. Ay, ya presioné que se puede hacer todo de golpes. Vale, estos son clases avanzadas que lo veremos en el siguiente episodio. Ya, 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 no. Bien, esto es... Ah, vale, mira, algo. Vale, te ha salido algo, ¿no? Eso es para entrenar. Luego, habilidades definitivas. Habilidades definitivas, los dos gatillos para atrás pulsados, y tienes el Super Hamehameha, que son con cuatro o cinco barras, y el Kamehameha dirigido, ¿vale? Y luego, si pulsas estos dos, ves que tienes la X desbloqueada. La X es la evasiva. Todo personaje tiene una habilidad evasiva. ¿Qué quiere decir esto? Pégame. ¿Con el cuadrado? Se pega con el cuadrado. Ah, muy bien. Vale, esa es la evasiva. Si te estoy pegando y tienes resistencia, puedes... ¿Cuadrado? No puedo dar el cuadrado. Suelta. Ataques básicos cuadrado. Ataques básicos cuadrado. Como te he dicho, la X te teletransportaría detrás del enemigo. Esto es una noción básica. Madre mía. Siempre y cuando tengas resistencia. La resistencia es la barra azul y el Kí la barra amarilla. Con el Kí tiras habilidades y con la barra azul... ¿Te has enterado? Vale, sí. Vale. Vale, esto no vale, ¿vale? Ahora... Mucha información de golpe. Vale. Dale a la X. Siguiente. Ahora lo que vamos a hacer, reintentar. Es combatir. Con todo lo que te he explicado, que ha sido algo así... En plan básico, vamos a intentar combatir. Tienes que ir volando hacia mí y pegarme. Vale. Vale. ¿Volar? ¿Cómo se hacía el dedo? El dedo. Perfecto. Y me pegas con el cuadrado. Perfecto. Ya me estás quitando vida. Sigue, sigue. Que hace combos. Hace combos. Perfecto. Vale. Entonces, ¿qué pasa si yo te pego? Pues... ¿Le matas? Bueno, no. Puedes tirar... Puedes tirar la evasiva. Perfecto. Bien. Se la has activado. Buena esa. Buena esa. Buena esa. Buena esa. Vale. Buena esa. ¡Hala! Tomar por saco, me has enviado. Buena esa. ¡Ah! ¡Otra vez! Te aprovechas de mí. Hostia, que me vas ganando. ¡Eh, eh, eh! ¡No te pases, no te pases, no te... ¡Uy! ¡No te pases! Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Eh, si me gana mi novia, me borro el canal. O sea... Vale. ¡Mierda, Krilin! ¡De los cojones! ¡Lol! ¡Me has roto la resistencia! ¡Pero, ¿qué cojones?! ¡Te lo juro que no me estoy dejando! ¡Qué feo! Una mierda. Toma. ¡Eh, eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Eso! ¡Eso no vale! No es la habilidad definitiva, tú puedes utilizarla también. Pulsar los dos gatillos y el cuadrado... Y el círculo. Ahí, perdón. Los dos gatillos para desbloquear las habilidades y el que tú quieras. Cuadrado. Ahora, este. A ver, a ver. Y se va a tomar contra todo. Este es el cámara más rara. ¡Eh, eh, eh! ¡Te estás flipando, eh! ¡Te estás flipando! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Otra de poder máximo! ¡Todo se aprovecha! ¡Todo se aprovecha! ¡No, no! Eso no me parece justo, ¿eh? Vamos. Eso se me echando de bien. Cuando sepa jugar... ¡Mierda! Oye, que me ha sido bastante vida, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Dónde vas? ¡Irala! ¡Que se ha metido el de la fortaleza y todo! ¡Ira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, toma por saco! ¡Pesao! ¡Ira! ¡Pero Krilin, calvo de mierda! ¡Mírala! ¡Que me gana! ¡Que me gana! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te he ganado! ¡Ay, me río! ¡Qué calor! ¿Qué te ha pasado? ¡Te has dejado ganar! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro que no! ¡Te lo juro que no! ¡Te lo juro que no! ¡Que sí! ¡Oye, que no! ¡Que no! ¡Otra! ¡No! ¡Otra! ¡Me tengo que ir! ¡Me he ganado! ¡Ay, que malo! ¡Me he ganado! ¡Te he dejado ganar! ¡Te lo juro que estaba haciendo el combate y cuando has empezado a esquivarte cosas y demás! ¡Te lo juro! 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 ¡No, no, no, no! ¡Por el noopi! ¡Hacemos otro! ¿Qué hora es? ¡No, no! ¡Hacemos otro en otro vídeo! ¡Vale! ¡Sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Oy, oy, oy! ¡No juego más contigo! ¡Qué mentira, eh! ¡Hostia puta! ¡Bueno, vale, va! ¡Te tienes que borrar el canal! ¡No! ¡Una mierda! ¡Nada! ¡Lo has dicho! ¡Si te lo ganabas! ¡Si este vídeo! ¡Si este vídeo llega a cuántos likes! ¡Pues si anoche eran 2.000! ¡Pues 3.000! ¡Si una mierda no vaya a 3.000! ¡No! ¡Pues 2.000 también! ¡Bueno, lo probamos! ¡No! ¡2.500! ¡2.000! ¡2.500! ¡Vale! ¡Si llega a 2.500! ¡Vale! Cada persona que esté viendo este vídeo Os lo juro que no me he dejado Que le estaba enseñando Y he dicho ¡Va! ¡Que controlo! Y cuando he empezado a pegarla A esquivarla Me ha pegado golpes Ha esquivado ataques Me he visto en la mierda Con Krilin ¡No pasa nada! Si llegamos a 2.500 En este vídeo 2.500 likes Cada persona que esté viendo este vídeo Que le dé al botón de like Subimos la revancha Pero ya no te enseño nada Te apañas tú ¿Va, entrenas? Vale, me apañas yo Vale, te apañas tú Tenemos el Dragon Ball Xenoverse En la Nintendo Switch En la Xbox En la Playstation 4 Te apañas Yo me apaño, yo me apaño Pero te reviento en el siguiente vídeo Vale, ya veremos Voy a ir con Sanya O sea, voy a sacar todo mi potencial Sí, sí Ya lo he visto ya Ya lo he visto No más bien Vale, chicos Quedamos así Espero que os haya gustado este vídeo Es algo de un concepto nuevo Si os ha gustado Ya sabéis Podéis darle un buen like al vídeo Suscribiros si no lo estáis Y recordad que esa noche Estaremos en directo en Fortnite En Twitch, ¿vale? Muchas gracias Y me voy a ver ¿Qué hago con mi vida? ¡Muy bien! Ya no! Chau!